Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Estalla la bomba en Can Barça, empieza la revolución de Ronald Koiman, noticia de última hora. Koiman acaba de comunicar a Luis Suárez que no cuenta con él para la próxima temporada, que se busque equipo, dicho de otras maneras, que lo echa del Barcelona. De momento solamente se salva de las vacas sagradas Jordi Alba, que también habló con él hoy y le comentó que cuenta con él para la próxima temporada, eso sí, que quiere ver su mejor versión. Pero aún así el Barça va a fichar a otro lateral izquierdo la próxima campaña. Y ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Un medio deportivo muy importante informa que Messi acaba de comunicar a Ronald Koeman y al Barcelona que se va a otro club, pero se va ya este mismo verano. Como ya informé en anteriores vídeos, Messi dijo que se queda, pero con varias condiciones. Una de ellas, que el club le asegure grandes fichajes para que tenga la próxima temporada un equipo altamente competitivo. Pero la condición más importante es que se quede su amigo Luis Suárez. Y al parecer esta última decisión de Ronald Koeman de prescindir de los servicios de Luis Suárez ha sido la gota que colmó el vaso, pero el medio va a más. Asegura que Messi ya tiene destino, ya tiene club. El club que va a jugar Messi la próxima temporada es el Inter de Milán. Y al parecer va a ser también destino de su amigo y actual compañero Luis Suárez. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.